Leí en mi biblioteca, cuando en la calle gritaron, ¡El monstruo! El pequeño Marcelo, al poco tiempo de haberse acostado, gritó, ¡Mamá, mamá, hay un monstruo bajo mi cama! La mamá de Marcelo entró en la habitación. ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! gritaba Marcelo, y su madre le dijo, ¡Pues claro que hay un monstruo bajo tu cama, Marcelo! ¡Nosotros somos una familia de monstruos! Tu padre es un monstruo, yo soy un monstruo, tú y tu hermano sois dos monstruos. Dormís en una litera, y tu hermano duerme debajo. Por eso hay un monstruo bajo tu cama.